Corte 44 Buenas tardes, este es un corte informativo. Durante dos días se colocó una de las estructuras más grandes en el viaducto de Zapopan, Guadalajara, esto para las obras de la línea 3 del tren ligero. Esta pieza metálica mide aproximadamente 48 metros, cuenta con un peso de 166 toneladas y para colocarla fueron necesarias dos grúas, una de 250 toneladas y otra más de 500. Para los trabajos de apuntalamiento del puente, el montaje de las grúas y para realizar las maniobras de instalación de la trave, fueron cerradas las vialidades de los carriles centrales en la avenida Juan Gil Preciado y de Periférico Norte en su totalidad, lo que generó un gran caos vehicular. Aunque el sistema del tren eléctrico urbano no ha anunciado de otra suspensión de la vialidad en la zona, en las próximas semanas podría darse otro cierre parcial en estas dos avenidas para continuar con los trabajos de construcción de esta nueva línea del tren. Ya son 26 las personas fallecidas tras la explosión a consecuencia del choque entre un autobús y una pipa de gasolina el día de ayer en la autopista Siglo XXI en Guerrero. La directora del Servicio Médico Forense de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, Mariana Ponce Quesada, informó que cuatro de las víctimas ya fueron identificadas y que los restos serán entregados a sus familiares a la brevedad posible. Estos cadáveres fueron identificados por señas particulares, ya que algunos de los cuerpos tenían placas dentales, clavos y en uno de los casos un tatuaje. Aún falta por tomar muestras genéticas para seguir con la identificación de las víctimas de este fatal accidente. Yo le agradezco que continúe al tanto en el 44 Noticias en una hora, le ofrecemos más información. Gracias por ver el video.